Tengo una piel mucho oscura y fuerte y resistente a esos pelos rizos Kiki 4C, protector del calor y labio sin silicona, con zanero grosor, tamaño de titania en mi interés, consuelo DIVIMBÉTICLE, YO CUDIOSO, YO CUDIOSO, YO CUDIOSO, YO CUDIOSO, YO CUDIOSO El invierno interno es dueño de que nos estemos autodescuyendo Esta bien divertirse, esta bien disfrutar, esta bien entretener y divertir pero la música es una herramienta muy poderosa y hay que utilizarla para construir en la sociedad insisten a los artistas a que hagan un mensaje de construcción para que las nuevas generaciones puedan ser diferentes a nosotros puedan construirla en vez de distribuir en mi vida pasaba lo juré cuando mi familia fue secuestrada y cargada Taboré, guaraná, se espiritual de eso el de Ceren por la fuerza de no retorno retornaré, pues soy esa energía que está como si te lucha y si pudiera volver a nacer yo quisiera volver a rapear Que hasta mi final, hasta mi final, siendo original, siendo original, que si pudiera volver a nacer, yo quisiera. Todo el mundo con las manos en el aire. Meta madera si vengan a nacer ahí, ayer, ayer. Tu mundo quiere, Howdy. Yo quiero ver prosperidad. Tu mundo quiere Howdy, Howdy. Yo quiero ver prosperidad. Con business de welcoming goeta, 30 years after long necessary fall and reasons полов the horses and flee. Que sirve, que sirve, buen impatto mi religion. Imagínate, que necesidad fue mi niñista Pero mírame, ya lo superé, lucho para qué Si bien se viste a mi cama nunca le falte la mamá Y no tenga que pasar nada de eso Pero te sirve, te sirve, te sirve Te sirve, te sirve, no es forma, te venía a servir Te sirve, te sirve Soy un cimarrón y me voy pa'l monte Cimarrón, cimarrón pa'l monte Oye, oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte Cimarrón, cimarrón pa'l monte Estamos resignificando, dignificando Desacendiendo, aprocembrando Claro que el racismo está temblando Si con el poder del conocimiento nos vamos reivindicando Pues nacimos libres y luchamos por libertad No me importa cuál sea la dificultad Eh, linda o fuerte, soy un cimarrón Y me voy pa'l monte Cimarrón, cimarrón, cimarrón pa'l monte Oye, oye, cimarrón, 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 cimarrón Cimarrón, 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 cimarrón Cimarrón, 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 c lo tuyo de mi raíz, mi niña, mi identidad, yo, na como si mi perro fuera del infierno mi perro no ha robado, ni matado, ni estafado, ni violado a nadie yo lo declaro inocente el juego de tu discrimen dio mi cabello la leña desde que son pequeñas, las negras se le excedan tu cabello es marro, frijoles pasa grecia, pero no me bastó y a la gente le gustó, ¿y qué pasó? que este enero se inspiró, y otra plaga para la pinta le disparó el cabello es mi pasión, mi protección te ayudo en la transición, para que encuentres como apoyo tu cajón que se juegue su opinión, lo de la pinta vamos a hacerlo, dice yo Soy NPR 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 Me va a disculpar señor Tomarita el premio por favor Cada cual hoy pertenezco Gracias a señor Soy NPR 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 La historia es manipulada y su esencia Ritocioneada La experiencia va a crear una filosofía Descendiente de esclavos camaradas No, yo soy descendiente de personas Que fueron esclavizadas Y ahora entendí por qué me describiran Grande o inferior, que salta tu fortaleza Y no le resten más valor Analiza y mira el mundo alrededor Haciendo el amor Música o deporte Siempre un negro es el mejor Luz, más luz, más luz Que nos vean a todos con la luz Luz para nuestros ancestros Luz Ahora deja el celular ahí quieto En el aire Música 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 Yo cuyo solo porque soy un río Es una vía de mozo oscuro y fuerte de su interés Veo risco quítico a los negros de contra el cabrón Y la voz y silicona con tu anhelado grosor Y del tamaño de pitana en mi perro Yo soy N-E-R-O Yo cuyo solo porque soy un río Soy N-E-R-O En el todo mundo N-E-R-O Yo cuyo solo porque soy un río Muchas gracias, Merani